No les engañaba cuando les decía que la temporada comenzaba potente y la semana que terminamos esta noche, la verdad, está a máxima temperatura. Esto de gobernar, pues vamos a ver si es posible porque Sánchez lo tiene cada vez peor. Puigdemont, desde su aislamiento en Waterloo, está empeñado en sacarle la lengua, en hacer burla al presidente del gobierno e insiste en tumbar todas las leyes del presidente del Ejecutivo. Por cierto, un presidente del Ejecutivo que está el hombre ahí afanado en remodelar tanto su partido como el gobierno. Hablando del gobierno, han apartado a los de Sumar, a los socios de la aplicación o de la ejecución del perverso plan de medios. Y hablando de Sumar, vamos a hablar de la Yoli y les vamos a contar que nos hemos gastado 150.000 euros de Lala. Lo que están escuchando, no, no es en un bolso, para la señora Yolanda Díaz, ni mucho menos. Nos lo hemos gastado en un informe, en un informe sobre ella, para que, bueno, al parecer, para que le pongan menos mal. Vamos a decir que hemos invertido 150.000 euros en un informe de Yolanda Díaz para que hiciera menos el ridículo. Bueno, nos lo cuentan esta tarde. La jueza amenaza con perseguir a todas aquellas personas que difundan algo en torno a los correos del hermanísimo de Pedro Sánchez. Por cierto, tiene narices. Está haciendo la caza de, yo qué sé, me parece que son 300, 400, una cifra considerable. Luego seré más estricta con la cifra. Pero bueno, en torno a los 300, 300 y pico falsos residentes en el extranjero. Oigan, pero en este programa hemos tenido que ver el viernes pasado cómo nos hemos leído una cartita de Hacienda hablando del estupendo contribuyente que es el hermano de Sánchez, que no me pregunten cómo se llama, porque ya tengo bastante lío. Entre el nombre artístico y el nombre de pila, la verdad es que esto es un lío. Bueno, pues en definitiva, que el principio de igualdad, naturalmente, está más que roto. Sobre la tira cómica de Sánchez y familia, bueno, pues la Fiscalía dice que lo mismo el juez del caso Begoña Gómez, el juez peinado, pues que podría haber cometido prevaricación continuada. La misma Fiscalía que ha pedido el caso al completo todo el sumario para informar sobre la querella que le ha puesto la santa del presidente Begoña Gómez al juez peinado. Bueno, sobre el caso Coldo también, esto es, de verdad, créanme, es la historia absolutamente interminable. Tenemos estos y otros asuntos más. Vamos a terminar de una forma muy hermosa, muy bella, con una causa humanitaria, con una causa solidaria, muy, muy, desde luego, en el traje, en la forma de ser de los telespectadores de Distrito Televisión. Arrancamos presentando a nuestros invitados. Juan de Dios de Avila, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Los últimos serán los primeros, ¿has visto? Empezamos muy con la Biblia en la mano. ¿Cómo estás, Rafael Palacios? Pues muy bien, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias, querido, más conocido como Rafa Pal en las redes sociales. Y hoy recibimos a Ricardo Díaz. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Comentábamos antes de comenzar el programa, ¿no? El contenido, pues la verdad, tan, tan, tan candente, ¿no? De los temas que llevamos para ahí, bueno, los temas que llevamos para la semana, porque, claro, yo no puedo, señoras y señores, empezar este programa sin recordar los audios que hemos escuchado durante esta semana en este programa, que publicó el Confidencial, y aquí, bueno, los pudimos escuchar de manera diseccionada en el que un empresario, vamos, que pringaba, si me permiten la expresión, al presidente del gobierno, bueno, una trama para perseguir jueces y para perseguir periodistas. Entonces, vamos, lo que ya sabíamos, que duda cabe, pero ahora, con la voz de un empresario, cantando por soleares, que llevamos toda la semana, que menudo programazos hemos visto esta semana. Sí, la pichona es la palabra de moda ahora. Bueno, me encanta lo de la pichona, que me gusta. Va a dar lugar a muchos memes a partir de ahora, ¿no? Va a ser como el altereo de Begoña Gómez. Sí, efectivamente. No sé por qué de pronto de un día para otro se ha puesto de moda lo de la pichona, pero en fin, el tema de los audios, no sé cómo los analizas, Juan de Dios, qué impresión tenéis. Yo creo que absolutamente todo va consolidando esa fundada sospecha social de la corrupción de Pedro Sánchez. No solo la corrupción de sus alrededores, sino que hay una fundada sospecha social que cada vez se va consolidando más, en concreto con estos audios que hemos tenido acceso esta semana, de que Pedro Sánchez, desgraciadamente, para España, porque no hay mayor desgracia que tener un presidente del gobierno corrupto y que fomenta la corrupción, o presuntamente fomenta la corrupción, pero esa fundada sospecha social se está consolidando. Y además, con la nueva ley que han dictado, en teoría, para la defensa de la democracia, que realmente para amordazar a la prensa y para que ya que van a gobernar también, como dijo el propio Pedro Sánchez, sin el Congreso, es decir, sin el poder legislativo, pues que ni siquiera tampoco haya un control por parte de la prensa libre, es decir, una dictadura en toda regla. Sí, para mí, como periodista que soy, bueno, destaco que en estas fechas precisamente, en las que se está hablando de esta nueva ley para controlar los medios de comunicación, precisamente uno de los medios de comunicación señalados, el Confidencial, pues ha dado un paso al frente y ha dicho vamos a seguir y vamos a seguir sacando información, lo cual quiere decir que el confrontamiento, la confrontación, mejor dicho, entre el gobierno y prácticamente todos los medios de comunicación que no son de izquierdas y fíjate que el Confidencial habría que ponerse de acuerdo a ver qué orientación tiene, porque ha ido dando bandazos durante los últimos años. Pero bueno, ese posicionamiento a mí me parece muy positivo en el sentido de que da idea que no van a bajar el pistón. La verdad es que los audios son de toma, pan y moja. Evidentemente parece que ese empresario existe, el Confidencial, recordamos, ¿verdad?, corregidme si me equivoco, sacó las famosas cartas en el caso Begoña Gómez y efectivamente existían, así que desde luego entendemos que un medio como el Confidencial, ¿verdad?, que ha publicado estos audios que hemos escuchado, que hemos analizado, sobre los que hemos informado en este programa durante toda la semana, lo tiene atado y muy bien atado, ¿no, Ricardo Díaz? Yo lo que creo es que, con sinceridad, esto no va de que sea un medio de izquierdas o sea un medio de derechas, esto va de libertad, esto va de democracia, esto va de principios básicos de convivencia de la ciudadanía. Es un derecho, es un derecho de la ciudadanía a tener prensa libre. Y si sacan unos audios, si sacan unos audios que le incomodan a un presidente de gobierno, como si no, quiero decir, a ver, entrando a lo que estabais comentando, que es un paso más, de esta nueva ley que quieren para amordazar a los medios de comunicación, esto viene de una disposición de la Unión Europea, ¿correcto? Bien, esa disposición dice todo lo contrario de lo que quieren hacer aquí. Absolutamente todo lo contrario. Sí, pero sobre ese asunto, Ricardo, entraremos en materia, estábamos, pues la verdad, haciendo un análisis muy sucinto sobre las impresiones, ¿verdad?, de esos audios que han impresionado tanto y sobre el que habrá que rendir cuentas, el gran señor o el gran jefe o el señor jefe, bueno, en fin, insisto, lo que todos sabíamos, bueno, pues el gran señor, el señor jefe, en fin, ya veremos cómo termina todo esto. Parece ser que, bueno, que sí, que tiene intención, según dice Pradales, ¿no?, de continuar la legislatura que le ve con ganas, pero la realidad es que Puigdemont, que Junts, le está tirando todas las leyes. Puigdemont insiste en que vetará los presupuestos de Sánchez, volverá a votar contra el techo de gastos. Señores, ¿se ha convertido Puigdemont en una china en un zapato? Bueno, yo creo que decir ya, categóricamente, que Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar. O sea, ya se está demostrado en los últimos proyectos de ley que han intentado pasarse en el Congreso, ya con el último, esta ley de alquiler de temporada, pues ha quedado claro que Puigdemont ya no está dentro del círculo, los diferentes círculos que tiene Pedro Sánchez de más aliados o más socios, con lo cual, pues esta legislatura está prácticamente muerta. Si ha dicho que iba a gobernar sin el legislativo es porque él sabe que ya no tiene mayoría suficiente para pasar ninguna ley, para aprobar, salvo que, bueno, haya un acuerdo puntual con Puigdemont. Así que, en condiciones normales, en condiciones normales, un presidente de gobierno que no tiene mayoría para gobernar dimitería. Lo que pasa es que él, bueno, pues vamos a ir comentando a lo largo del programa, me parece que hay muchas noticias para comentar un poco cuál es su estrategia. Pero eso es para mí el titular. Estamos ante un gobierno que ha llegado al poder con una mayoría cogida por los pelos y ya no está ni siquiera cogida por los pelos. Bueno, la realidad es que va a gobernar y va a generar todas aquellas leyes que supongan la destrucción de España y el bienestar de todos los españoles. Además, seguro que son leyes ideológicas, si me permitís, que no tienen nada que ver con la gestión, porque cuando no vas a poder aprobar unos presupuestos, lo único que te queda es generar leyes por real decreto, son totalmente ideológicas, porque no tienes ese dinero para... Perdón, sin ser un experto en legislación. ¿Cuándo Dios tenía la palabra? Que también lo que va a legislar es precisamente la financiación del secesionismo en España, como está haciendo con el nacionalismo catalán, que no con Cataluña ni con los catalanes, sino con los secesionistas catalanes que han demostrado que han robado, que ha habido un desfalco de dinero importante en todo el proceso de golpe de Estado que dieron y está gobernando con ellos. Entonces, todas las leyes que se aprueben van a ir en esa línea. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el proyecto, porque él ha escogido también unos socios porque confluyen en el proyecto, luego tienen sus ambiciones personales, Puigdemont tiene su ambición personal, es como un Sánchez, pero en lo catalán, no le preocupa a nadie nada más que él, pero el proyecto que tienen es de destrucción de España y de la igualdad y libertad de todos los españoles. Esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo. Y Manuel Pradales y Puigdemont, uno de los socios, está empeñado en tirarle por tierra todas las leyes, vamos, dejadle hacer el ridículo, que creo que es lo que más le gusta a Puigdemont, y Manuel Pradales, el en Dakari, ha dicho que ve a Sánchez con ganas de tirar toda la legislatura y él parece ser que, raudo y veloz, solicito y servicial, le ha dicho que él va a poner todo de su parte para que así sea. Que Dios nos pille y confesa. La cuestión que yo obtengo de la reunión que he celebrado con el presidente Sánchez es que tiene ganas de continuar con una legislatura larga y, por lo tanto, que va a trabajar en ese sentido para que la legislatura mantenga su estabilidad. Y, en ese sentido, desde el gobierno vasco y como el en Dakari, lo he manifestado en otras ocasiones, Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado porque Euskadi es una importante pieza dentro de esa estabilidad y porque, además, creo que la estabilidad es buena para poder seguir avanzando en cuestiones tan relevantes como las que acabo de comentar que afectan a la mejora del autogoberno para las vascas y los vascos. ¿Se dan cuenta? Es como el juego aquel de tirar de un extremo o tirar de otro. Ahora llegan los vascos y te lo doy todo. Claro, a ver qué me das a cambio. Y los catalanes diciendo, nanay de la China. Bueno, esto es un ejercicio de voluntarismo que se ha repetido unos días antes con Yolanda Díaz. Ha hecho exactamente las mismas declaraciones. Ellos ven muy complicado continuar con la legislatura y salen a hacer unas declaraciones para un poco tranquilizar a esa tibia mayoría de gobierno en el sentido de que van a tirar para adelante. Pero, como hemos dicho, hemos estado comentando anteriormente, pues solo van a poder aprobar leyes a base de decretos. Lo cual, a mí me genera muchas dudas, estaba diciendo aquel compañero que lo van a poder hacer y Juan de Dios también, pero... Ricardo. Sí, Ricardo y Juan de Dios. Pero habrá algunas de esos pretendidos decretos-leyes que choquen con la Constitución, porque entonces lo que pasa nos abocaremos a recursos, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, con lo cual, incluso aunque aprueben esos decretos-leyes, va a ser difícil que entren en vigor. O sea, que la legislatura ha llegado, yo creo, a un camino sin retorno. El objetivo es seguir en el poder, no es gobernar para los españoles, es simplemente seguir en el poder. Es decir, es un objetivo personalista. Fijaros que hay una cuestión, que esto sí que me parece muy importante, siempre se ha hablado de, o ellos hablan de la mayoría progresista, vamos a ver, el PNV progresista, es que el lema del PNV son rey y leyes viejas, ¿no? O Dios y leyes viejas. Es el socio natural del Partido Popular, de la misma manera que también es el socio natural de Juntson. Claro. Son, naturalmente, partidos de derechas y además cristianos. Efectivamente. Bueno, pretendidamente cristianos. Pero si, en estas declaraciones, lo que estaba haciendo era una amenaza velada, y no tan velada. Lo que le estaba diciendo es una realidad a Pedro Sánchez y es un gobierno inestable. Cuando ha dicho que Euskadi, que no sé qué es eso, porque no existe, existen las provincias vaso-hongadas, existe Vizcaya, existe... No sé qué es Euskadi, ni Euskal Herria, no sé qué es eso. Y habla de que va a apoyar a la estabilidad del Estado y dice, porque Euskadi es... se ha quedado sin saber cómo salir de esa. Porque dice, claro, yo digo que Euskadi es un país independiente de España, pero claro, entonces, ¿por qué voy a apoyar la estabilidad de España? Y entonces dice, porque Euskadi es importante para la estabilidad. Lo que quiere decir es que el secesionismo vasco, que no es cristiano, o sea, han asesinado, bueno, en esto incluso, en fin, han asesinado, han robado, o sea, son... mienten, PNV... Pero bueno, son partidos de inspiración cristiana. Bueno, una cosa es que vayas a misa, una cosa es que vayas a misa y otra cosa es que te aproveche la misa, ¿no? Es igual que leer. Tú puedes leer, pero puede que lo que leas no seas capaz de entenderlo, ¿no? La lectura comprensiva. Esta gente va a misa, pero sale con intención de matar, ya matado y asesinado a gente que opinaba de forma distinta. Lo que quiero decir es que el proyecto no es solamente mantenerse en el poder. El proyecto es de ruptura de España y eso significa romper la igualdad y la libertad entre todos los españoles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Amordazar, además, a todos los españoles. Estamos en esas. Parece que el común denominador de las opiniones, efectivamente, es que el tipo quiere seguir hacia adelante, cueste lo que cueste, aunque como les estamos demostrando en este programa, lo de gobernar lo tiene bastante complejo. Aparte de la que tiene montada con sus socios, por ejemplo, con los de Sumar van a la gresca. Hoy les vamos a contar más cosas. De momento dice que les retira la ejecución del perverso plan de medios para los medios de comunicación. Y esperen, agárrense los machos, porque siguiendo con Sumar tenemos a Carlos Cuesta que nos va a contar, perdón, en qué estaría yo pensando, ¿por qué nos hemos gastado 150.000 euros de Lala en un informe de la Yoli? Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues estaba yo esperando, digo, lo mismo, ¿no lo hemos gastado en un bolso estructurado de los que se gasta ahora la vicepresidenta? Bueno, la verdad es que la historia del informe este fabricado, comprado, bajo demanda, poco menos que publicitario, que acaba encima no siendo publicitario, porque encima nos pusieron a caer de un burro, la historia surrealista que comenzó en junio, en junio de este mismo año, el gobierno está teniendo unos datos, diga lo que diga, económicos espantosos, una cosa es hablar de cohetes, de motos, de este tipo de cosas tan técnicas, lo digo con toda la ironía de la que habla Yolanda Díaz y de la que habla Pedro Sánchez, pero si te vas a los datos de verdad, en estos momentos resulta que estamos como primer país, según el ranking UNICEF, primer país de toda la Unión Europea en pobreza infantil. Tercero, en riesgo de exclusión social según la OCDE y quinto, y ahora os digo solamente superado por quién, quinto en pobreza extrema, en pobreza real, en hambre, también en el entorno de la Unión Europea. Solamente están peor que nosotros en este último, que estaremos de acuerdo en que puede ser el más grave, desde luego quitando el de los niños, ¿no? El de UNICEF. Pero es que en este último nosotros somos los peores, a excepción de Grecia, Romanía, Bulgaria y Hungría. Esos son los únicos que tienen en estos momentos una mayor tasa de pobreza que nosotros. Todo esto sin contar con que hemos perdido 6,6 puntos de poder adquisitivo, mientras países como Irlanda, entre el 19 y el 22, la primera legislatura básicamente de Pedro Sánchez, ellos ganaban 20 y pico, 30 puntos de poder adquisitivo. Repito, nosotros perdíamos 6,6 puntos. Llevamos acumulados 20,8 puntos reales netos de subida de la inflación, de pérdida de poder adquisitivo, desde la que está Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se le ocurre a Yolanda Díaz? Dice, bueno, pues hablo con la OCDE y pido un informe. Un informe donde me digan que la productividad mueve muy bien. Bueno, lo primero con lo que se encuentra a Yolanda Díaz cuando pide esto es que le dicen, vale, tarifa, a pagar, ¿vale? Y allá que va y deposita el dinero. Ahora, efectivamente, en Libertad Digital le hemos descubierto cuánto nos ha costado el informe. Casi, dejadme que diga, el maldito e inútil informe. Porque nos ha costado 150.000 euros. Pero es que el informe va y resulta que la OCDE, pues hombre, todavía tiene cierto prestigio, tiene cierto amor propio y dijo, vale, tú me lo pagas, yo lo hago, pero voy a dejar claras varias cosas. Lo primero sí que te voy a soltar comentarios críticos. Y literalmente es que nos ponen a caer de un burro. Pero es verdad que meten algunas frases que evidentemente debían estar pactadas para que fueran, pues eso, publicitarias a efectos de Yolanda Díaz. Pero imaginaos cómo debieron ver la evolución de la productividad que se negaron a poner que España iba bien en términos de productividad. Entonces, lo que añadieron y el párrafo que llegaron a pactar es que España iba bien en redistribución de la productividad. Yo todavía estoy esperando a saber qué es la redistribución de la productividad. Pero, ¿cómo que es redistribución de la productividad? Vamos a ver, si cinco personas no hacen absolutamente nada, está perfectamente redistribuida la productividad, ¿verdad? Los cinco no hacen nada. Entonces, ¿pero qué informe es ese? Bueno, pues eso fue lo que se pactó y eso ha sido lo que nos ha costado 150.000 euros. Para colmo de los colmos, resulta que la OCDE quiso dejar claro que eso era, vamos, una tomadura de pelo como la copa en pino. Entonces, ¿qué hizo en la primera y en la cuarta páginas? Puso debajo un pie de foto, un pie de página, en el cual lo dijo. Ojo, este informe ha sido elaborado a petición de España y, por tanto, está dentro de los acuerdos que haremos comerciales. Y en la cuarta página, abajo, no solamente ahonda en eso y profundiza, sino que directamente dice, por favor, cuando se reproduzca este estudio, pedimos que se reproduzca diciendo y citando que efectivamente este no es un informe nuestro. Es un informe pedido y pactado. Bueno, pues nos hemos gastado 150.000 euros y va a decir a mayor probabilidad de Holanda a día, es que ni siquiera ha conseguido la gloria, ha conseguido el gasto y nada más. La verdad es que una vez más tenemos que tirar de la celebérrima frase, si no fuera porque es trágico. Carlos Cuesta, esto es verdaderamente muy cómico. O sea, esto es un poco de risa. No, es de antes, joder. O sea, yo de verdad, los amaños, los apaños y los costes en los que estamos incurriendo como país y que nos están generando evidentemente un descrédito brutal, porque imaginaos el cachondo y las risas que tiene que haber en estos momentos en la OCDE. Pero claro, lo peor de todo esto ya no es eso. Lo peor es por qué se está haciendo. Claro, y aquí el pequeño problema es que se está haciendo para intentar decir que tenemos 2,6, 2,7 millones de parados. Y es mentira. Y es mentira. Solamente en el colectivo de esos que dicen que trabajan pero no trabajan donde están prioritariamente los fijos discontinuos hemos escalado hasta 900.000 personas y le estamos engañando a toda la población y le estamos engañando a las instituciones internacionales. De hecho, para que os hagáis una idea, en estos momentos en Eurostat los indicadores en materia de trabajo llevan abajo otro asterisco. No el de la OCDE, pero para el caso patatas. Llevan un asterisco alertando de que no pueden garantizar la veracidad de los datos. Ese es el asterisco que llevan en estos momentos las estadísticas españolas, las que se elaboran procedentes de los datos españoles oficiales, porque Eurostat no se quiere hacer cargo de lo que estamos enviando. Pero 900.000 por la parte de fijos discontinuos. Pero es que si nos vamos a los parados que no se están incorporando a las estadísticas, a las mensuales, a las de registrados, parados registrados, en los registros oficiales, en el SEPE, resulta que hay en torno a 500.000, 600.000 personas adicionales que o están en formación o tienen un infraempleo, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto están buscando otro empleo porque con ese no llegan, o porque están en una solicitud de empleo de lo que se denominan con condiciones especiales. Pues que tienes determinadas características especiales y necesitas un puesto de trabajo especial, pero no dejan de ser parados. Bueno, a ninguno de todos los que yo he citado, y estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 personas, no están en las estadísticas oficiales. Esto evidentemente encaja mucho más con lo que estamos viendo en la calle y con lo que vemos de pérdida de poder adquisitivo y que la gente va con el carrito de la compra, se mete en un supermercado y sale llorando. Hombre, esto sí encaja. Lo que no encaja son estas farsas que se están montando, gastando unos 150.000 euros de lala, porque es que Yolanda Díaz ha decidido que a ver si la OCDE suelta una trola más grande de las que suelta ella. Vaya panda de inútiles. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta, Soberbio Análisis. Gracias, nos has dejado sobre la mesa algunos asuntos sobre los que vamos a debatir de enorme interés. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Mientras que les contamos si Pusisdemón le saca la lengua y no le aprueba leyes, mientras que el otro se va poniendo de rodillas, mientras que el otro pone el cazo a ver que saca España en su beneficio personal, esta es la España que se levanta a las 7 de la mañana, o a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Bueno, todo esto está ocurriendo cuando Yolanda Díaz, según todas las informaciones que están circulando, tiene cada vez menos peso en el gobierno, menos peso en su no partido, porque es una cosa que no se sabe bien a día a día, que es ni qué va a ser, y cuando están prácticamente desmantelando esa cosa que se inventó Yolanda Díaz con el nombre de Sumar. Y, bueno, por lo que se sabe, Izquierda Unida y Podemos están ya pensando cómo desmantelar Sumar para hacer otro partido, en el cual lo más importante es que no debe estar Yolanda Díaz y no debe estar Íñigo Errejón. Con lo cual vamos a tener otra lucha fratricida, y yo creo, intuyo, que Yolanda Díaz ha hecho ese informe incluso un poquito para darse un poco de pisto, para coger un poco de aire, visto que ya ha caído en la irrelevancia, que es prácticamente lo peor que le puede pasar a un político. Si es que esto es como el viejo adagio de puedes parecer tonto, pero lo malo es como hables y lo confirmas. Y yo creo que en el caso de Yolanda Díaz, el problema es que parece tonta y cuando habla, que la hemos escuchado también, o cuando encarga un informe de 150.000 euros, ¿qué significa lo que dice o el informe que hace? Es que es la nada. Es que realmente estamos en manos de traidores, de asesinos, lo digo por ETA y H. Bildu, de ladrones y golpistas, lo digo por Escarra Republicana y por Junts, de presuntos corruptos en las más altas esferas, lo digo por Pedro Sánchez, su mujer, su hermano, su mano derecha que ha tenido en Ábalos, y claro, todo eso al final lo que lleva es a la ruina de España, lleva a una dictadura porque están tomando todas las instituciones, antes decíais, bueno, es que esto irá al Constitucional, no te preocupes, que si es una cosa urgente, con Depumpido reunirá al Tribunal Constitucional y en menos de una semana ya sabemos cuál va a ser la sentencia, si es una cosa urgente para este presunto corrupto de Pedro Sánchez y de esta presunta corrupta de su mujer, pues es que va a sentenciar inmediatamente, porque las instituciones las tienen ya tomadas. Las instituciones están tomadas y el gobierno hace aguas por todos los sitios. Sánchez prepara una revolución dentro del PSOE y pequeños retoques del gobierno, lo decía anteriormente Rafa Apal, el tema de Yolanda Díaz del gobierno está acogido con pinzas, Pedro Sánchez, por ejemplo, está promocionando al ministro de Cultura para enterrar a Yolanda Díaz. Vamos a escuchar al ministro de Cultura como la voz de su amo recordaba en qué consistía la ley Mordaza. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la competencia, una comisión por eso que vamos a reformar, para que pueda asumir esas competencias y este es otro de los puntos, para que tenga esas competencias sobre medios de comunicación. Bueno, pues este es el individuo que al parecer está preparando Pedro Sánchez como sustitución para enterrar a Yolanda Díaz. Pero fíjate el oxímoron que es eso, que el PSOE esté preparando la persona que va a ser el dirigente del partido de izquierda que supuestamente le hace competencia al PSOE. ¿Por qué no se la hace? ¿Eh? Que no se la hace. En realidad es como el abrazo del oso. Pero eso, si te pones en la piel de los ultraizquierdistas, eso es una afrenta. Entonces no van a permitir, precisamente porque lo está colocando Pedro Sánchez, no van a permitir que Hurtasun sea el nuevo líder de la ultraizquierda. Porque ellos pretenden, seguramente a nosotros nos parece absurdo, sabemos que todo es lo mismo, pero desde su punto de vista, en su psicología, ellos pretenden ser algo diferente al PSOE. Entonces, si el PSOE coloca al próximo líder de la ultraizquierda, pues van a decir nanay, y eso va a abrir otra guerra fratricida en donde les va a ser muy difícil recomponer esa ultraizquierda que es, como sabemos, pues como las muñequitas estas rusas, que siempre sale otra y siempre es la misma en realidad. Porque esto no es ni más ni menos que la confirmación de toda la historia de la izquierda europea, y ahora también americana, que no es ni más ni menos que una continua manipulación y maniobras para la depuración y para mantener a alguien como el amo, ¿no? Pero si es que en todos los países en los que ha habido una dictadura, y por ejemplo en las provincias vasco-hongadas, gobernando el PNV, ETA y HVILU, les encantan hacer listas. Siempre tienen listas de gente. ¿Qué gente es la que ha aceptado el carnet de identidad vasco y qué gente no? ¿Qué gente es la que va a unos determinados colegios y qué gente es la que no? ¿Qué gente vive en determinados barrios y qué gente no? Porque todo eso te determina. Todo eso es una amenaza velada a decir, oye, todo lo que esté dentro de esta lista puede sufrir el peso de la mayor injusticia. Y la mayor injusticia en este caso es que desde una ley ilegítima, esté condenada la persona que quiere vivir en verdad y en libertad. Eso es una dictadura. Cuando alguien en un medio de comunicación dice, o por ejemplo pone los audios que hemos escuchado esta semana en las que se consolida la fundada sospecha social de que Pedro Sánchez es el capo, es el jefe de la corrupción, es el gran jefe. El gran jefe y el puto amo. Claro, y a lo mejor, bueno, puede ser también el puto ladrón, ¿no? Pudiera ser. Presuntamente. Presuntamente, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que quieren? Amordazar que no haya medios que puedan realmente difundir, oiga, hay pruebas en los que parece ser que este entorno está robando a los españoles, porque al final es un robo a los españoles, a todos los españoles, a la España que madruga, a la que tributa, a esa que está cobrando 900 euros, 1000 euros, levantándose a las 7 de la mañana, teniendo que pagar unos beneficios o a una inmigración ilegal que no cotiza y que ellos no pueden beneficiarse de absolutamente ninguna ayuda porque tiene una renta que no es en la pobreza. O sea, es una situación surrealista lo que estamos viviendo, pero como toda dictadura dicen, por tu bien, por tu bien, voy a fomentar la libertad que significa que tú tengas menos libertad. Por tu seguridad te voy a controlar más. Es como la DGT, ¿no? Cuando decía, no podemos conducir por usted, porque si no es que lo haría. Digo, déjeme a mí conducir, déjeme en paz, déjeme en paz, yo conduzco, yo ya soy responsable, no necesito que de repente me hagan un anuncio en verano y me digan, es importante que beba agua y que vaya por la sombra. Digo, esto es un consejo de Yolanda Díaz, que cuando habla, confirma que no tiene inteligencia. Eso contribuye a la infantilización. Sí, a ver, se me ha ido lo que iba a... Ah, sí, un poco, continuando lo que decía Juan de Dios y antes Carlos Cuesta, una contradicción que yo estoy deseando que la gente que estáis en Twitter se lo digáis cuando debatáis con Monedero, porque ahora se puede, te los están mostrando, no sé qué te pasa a ti, pero a mí me están mostrando a todos los adalides de la otra izquierda con Echenique, ya puedo discutir y tal. Yo me retiro de las redes hace años. Bueno, pues eso me encanta. Y hay una cosa que ahora estaban piándolas por esto de la ley sobre los alquileres, que no ha salido adelante, pero esta gente son capaces de estar diciendo y quejándose de los índices de pobreza que hay en España, de los índices de paro y al mismo tiempo trayendo a gente de fuera a que se benefician de las ayudas que no se dan a los españoles para la vivienda y para mil cosas y bueno, y trayendo a gente a supuestamente trabajar cuando hay este nivel de paro. O sea, esto a mí me parece una cosa delirante que no se profundice en esta contradicción absoluta que tienen los izquierdistas. Vamos a ver, si hay esos índices de pobreza que a ti te preocupan tanto, lo lógico será emplear los recursos para mitigar la pobreza de los españoles, no traerte a más gente que van a chupar esos recursos. Pero es que precisamente aquí lo que se juega es que con todo eso hay una culpabilización, es decir, tú eres pobre, tú tienes estos problemas porque aquel lleva un Lamborghini, no sé, yo no he visto tantos, creo que hay 20, nada más al año en España, pero ese es un poco el juego y eso es lo verdaderamente pernicioso. Ricardo, pero perdona, pero al mismo tiempo están diciendo que solo los que tengan coches nuevos pueden circular por las ciudades, o sea, están tirando fuera de la circulación a la gente, a los obreros, porque tienen un coche antiguo. Perdona, que este es el Partido Popular, lo digo para que quede claro. Todos. Y que, por cierto... Todos menos Vox. Y Vox es el que ha ganado y le ha leído la cartilla a Almeida, que, por cierto, mintió, porque dijo que estas áreas de Madrid, perdón, era cosa de Carmena, y las mantuvo. Mira, bueno, dicho esto... De verdad, déjame decir una cosa, porque no hay un puñetero periodista que le recuerde a Almeida, no he visto a nadie que le haya preguntado a Almeida por qué mintió en esas elecciones. ¿Tú has visto esa entrevista, ese canutazo que decimos los periodistas? Nadie se lo ha hecho. Yo alucino también. De todos modos, Rafa, desgraciadamente en España... Que lo justifique, por lo menos, ¿no? Aunque lo preguntes, el problema real en España... La gente se olvida. ...es que la mentira no está penalizada. Esa. No, y que la gente tiene una memoria muy a corto plazo y se le olvidan las cosas. Pero que miente, es decir, es imposible ya que ninguna persona que vote al PSOE, si oye las declaraciones, las distintas declaraciones de Pedro Sánchez, no puede decir que Sánchez no miente, miente claramente, miente claramente. Pero consideran que, oye, miente, pero al menos no gana la derecha. Miente, pero al menos no gana... Esa es la criminalización. Nos vamos a la pobreza, pero al menos no gana. Es que esa es la criminalización. No vamos a morir. Esa es la criminalización que se hace el otro y esa raya roja que se pone de... Mientras que no gobierne el centro derecha o la derecha, aunque otra derecha... Pero con que no gobiernen estos nos vale. Sí, claro, qué diferente era esto de la época, por ejemplo, de la transición, donde, oye, si tú has sacado más votos, te toca gobernar. Y eso, eso lo llegó a hacer incluso Felipe González, que podía haber buscado también en el 96 unas alianzas, como ha hecho Sánchez, para mantenerse el poder, y no lo hizo. Lo hizo Adnar. Adnar también buscó alianzas con el Partido Nacionalista Vasco. Pero sacó más votos. Y con Convergence y Unión, que es la antigua Junts. Pero fíjense, fijaros que cuando iba a ganar Adnar las elecciones, ¿quién interviene en las elecciones? ETA. Acordaros que le pone un bombazo a Adnar. ¿Por qué? Porque ETA, Patasuna, EH Bildu, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Euskal y Rita Rock, las distintas nomenclaturas exactamente de lo mismo que es ETA. Y está muchísimo más cómodo con el Partido Socialista en el poder que con otros partidos. ¿Por qué? Pues porque tienen un proyecto que en muchas cosas coincide. Sobre todo el cultural. Continuamos con este atentado a la democracia. Esta persecución del gobierno a periodistas que no sean de su cuerda y a jueces naturalmente que metan su nariz donde no deben. En fin, es que no se pueden ser más descarados. Pero verán, el Consejo General del Poder Judicial convoca elecciones, lo hace el próximo 26 de noviembre para las salas de gobierno del Supremo, de la Unión Nacional y los de Bonal Superior de Justicia. ¿Qué esperáis? Pues bueno, yo la verdad que no espero... Te ríes por no llorar. Sí, es que desgraciadamente sí es que han tomado todas las instituciones. Entonces, es muy poco el margen de maniobra que hay. Tiene que ser en la calle, en la calle. Es que no hay otra en la calle y en las elecciones teniendo muchísimo cuidado con ese voto por correo, con esa custodia del voto por correo. Yo, sin ser un experto en ese tema, evidentemente, no sé cómo respiran cada uno de los jueces, pero creo que hay una base dentro de lo que es el proletariado de los jueces, vamos a llamarle así, los jueces rasos, que tienen olor y tienen un amor por España. Y yo, desde luego, confío mucho más en lo que vayan a elegir, en los representantes que vayan a elegir los propios jueces, que los que elijan los políticos. 5.500 jueces y magistrados que integran la carrera judicial elegirán a sus representantes en las salas del gobierno. Por cierto, al juez García Castellón está demandando a Yoni Belarra en el Supremo por llamarle corrupto y prevaricador. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra la líder de Podemos por llamarle corrupto y acusarle de prevaricar cuando se dio a conocer que se jubilaba. García Castellón le pide a la diputada 120.000 euros al considerar vulnerado flagrantemente su derecho al honor por una publicación claramente dirigida a menoscabar su honor de forma vegatoria. ¿Me dejas que cuente una anécdota sobre Yoni Belarra? Por favor. Pues hace como 6 o 7 años, yo quedaba con unos amigos ahí en Antón Martín y me fijé que estaba Yoni Belarra en el bar y en aquel momento no era conocida. ¿Un bar de la esquina? ¿Eh? ¿Un bar de la esquina? No, no, no piensen más. Un bar normal, un bar vasco precisamente que hay en Antón Martín. Y nada, pues le dije a mis amigas, mira esta chica es amiga de Irene Montero, parece que va a llegar lejos. Yo creo que no era ni diputada. Y la verdad es que la estuve observando ahí en el bar y es que el retrato que os puedo hacer de Yoni Belarra, que además me la he encontrado otro día por la FNAC, es que era una niña, una niña de ONG, bueno que si no lo sabéis ese es su currículum, es una chica que lo único que, a ver si logro explicármelo, una niña en el sentido infantil de la palabra, no sé, han pasado unos años, se habrá curtido, pero es una niña que no sabe de la vida. O sea, es una chavalita que para mí psicológicamente analizándola un poco, yo lo que creo es que es como el perrito faldero de Irene Montero, pero realmente yo creo que no saben por dónde van los tiros, yo creo que Irene Montero la azuza para que diga determinadas cosas y se va a meter en líos, porque realmente esa chica es una inútil total. Es que tenemos lo mejor de lo mejor, ya ven, o sea, a menudo gobierno y que estemos pagando a esto, a esto en plural, no en singular. En fin, va llegando el mal tiempo, esto hace que la artrosis de manos todavía sea más doloroso, es un mensaje para todas aquellas personas que sufren de artrosis en las manos o que conozcan a alguien en su entorno, alguien, una persona querida que sufra de esta patología tan y tan inhabilitante. Existen varios tratamientos, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y también calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios, todos estos que están demostrados en un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se ponen los guantes, aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted pues descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan y tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 700, 730, 122. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Venga, que ahora la Fiscalía estudia si que lo mismo el juez peinado ha prevaricado de manera continuada. Bueno, bueno, tenemos un poco de todo. No se lo pierdan. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.